Alejandro Leiva Alejandro Leiva, pues me da muchísimo gusto poder platicar contigo y bueno, que nos puedas platicar un poquito acerca de tu carrera y de tu última obra que es la que estás promocionando Tú eres cubano, me decías, obviamente tienes una visión internacional porque has estado viviendo en algunos países ¿Eso cómo influye a este trabajo que estás presentando actualmente? A mis padres me ha tocado estarme cambiando de país Actualmente mi papá es profesor de ajedrez Entonces la historia que yo lancé el mes pasado aquí en Guatemala Esta la empecé precisamente en el 2006 Yo vivía en ese tiempo acá en Guatemala Nos tuvimos que regresar a El Salvador y yo la seguí continuando Entonces hasta que regresamos a Guatemala El año antepasado fue que, bueno, dije Vamos a ponerle fin a esta historia porque principalmente estaba escrita como diálogo para hacerla una serie o una película Entonces, bueno, dije Me gusta escribir y bueno, voy a aprovecharlo que voy a lanzar como un libro ya que a la gente le guste Me tardó básicamente como casi un año producirlo, escribirlo La historia se basa más que todo en cómo el ser humano tiene que elegir hoy en día en base a las buenas decisiones y no a los sentimientos porque muchas veces el ser humano se equivoca por pensar con el corazón y hay que darse cuenta que el corazón y la mente trabajan juntas, no pueden trabajar separado Entonces en este libro te vas dando cuenta poco a poco que sí se pueden lograr tus sueños pero con muchos sacrificios Tienes que dejar muchas cosas incluyendo familia, amigos otras metas que tú tenías planeadas en la vida siempre te das cuenta que lo que te sucede no está precisamente como tú lo planeaste sino lo que el destino te tiene para ti y Natalia, que es el personaje principal se va dando cuenta de eso al final lo logra y llega a su meta que su sueño siempre fue ser una gran cantante ella se va a Europa lo cumple y tiene el amor de su vida entonces se da cuenta que el ser humano por naturaleza cuando algo se rompe lo tira a la basura y ella hace todo lo contrario si algo se rompe pues ella trata de irlo regenerando para que sea mucho mejor de lo que era antes ¿Puntos suspensivos obviamente quiere decir que hay algo más que se quiere decir pero no se dice o se deja al criterio de cada quien? ¿Esto es lo que sucede también en la novela? Lo titulé así porque significan simples por fuera pero por dentro con mucho significado y con muchas historias para contar y los puntos suspensivos en general la gente casi no los usa y cuando los usa es porque de verdad lleva un gran sentimiento es algo que queremos decir así como tú lo contaste y no pueden ya sea por miedo o por temor por pena te vas dando cuenta que a veces hay que hacer una parada y decir bueno es mejor que vaya por este camino o por el otro entonces los puntos suspensivos te ayudan a reflexionar y ver cuál es tu verdadero objetivo en la vida dentro de las vivencias que se plasman aquí de lo que le sucede a la protagonista ¿hay algo que tú hayas puesto que te haya sucedido que sea autobiográfico? Ah claro que sí Lalo incluso hay ciertos diálogos que están dentro del libro que son palabras que yo dije a mis relaciones anteriores igual hay escenas por ejemplo hay una de Lirtra que es un festival de juegos mecánicos aquí en Guatemala y son escenas que me van dando un poco de conocer de cómo soy yo y cómo me puede ver la gente porque Natalia a pesar que es un personaje femenino prácticamente es mi historia porque yo también tengo mis sueños quiero seguir adelante también me he equivocado muchas veces por el amor y quise reflejar eso para que a la gente no le suceda lo mismo tú eres un artista muy completo obviamente cantas eres un artista que también compones ¿en qué momento llega para ti como autor, como escritor esta historia y poder terminarla y poder presentarla ya como un trabajo recién hecho? pues mira llega cuando apenas vivíamos aquí en Guatemala yo me recuerdo que yo hablé con mi papá en un café estábamos mis padres y yo y le dije yo quiero escribir un libro pero en ese entonces la historia estaba generalizada como para un juego de ajedrez hacerlo tipo una trilogía como Juegos del Hambre por ejemplo entonces bueno dije mi vida ha sido tan extensa y ha habido tantas cosas que las puedo platicar a los demás entonces cuando yo empecé a escribir en El Salvador en el 2009 había una canción que me encantó que yo la escribí pensando en mi primer amor la primera vez que yo me enamoré se llamaba Sin Poderte Decirte Amo esta canción algún día la voy a sacar y quiero que llegue a la gente tanto como me pegó a mí yo leía esa canción y cada vez que la leía yo lloraba claro ya hoy en día ya es normal que precisamente es la canción que quiero lanzar en unos meses para la promoción del libro hay una escena donde la mamá de Natalia tiene un problema tiene que leer el libro porque tampoco se los puedo contar pero si me hubiera gustado que lo que a ella le pasó siguiera en la historia porque ahí quedaron muchas cosas personales mías que no pude contar por ejemplo mis papás tuvieron una pelea muy fuerte en el 2006 por ello fue que yo empecé a escribir y hacer historias para desahogarme en eso y si me hubiera gustado contar por ejemplo lo que yo viví porque yo sé que hoy en día hay muchos divorcios hay muchas peleas de padres que quieras o no nos afectan y nos marcan de por vida entonces tal vez eso sí lo hubiera podido plasmar pero como la historia era tan completa quedó como un borrador hay muchos planes para esta para esta obra y te gustaría llevarla al cine parece ¿no? sí ahorita lo que quise fue sacarla en Latinoamérica el otro mes tengo el lanzamiento en El Salvador y en agosto lo tengo en Nicaragua el año que viene sí quisiera lanzarlo en Estados Unidos y en Europa pero como tú sabes tengo que traducirlo buscar una editorial en Estados Unidos y hago un trabajo después que ya lo haya generalizado aquí todo el mundo pues en cinco años sí me gustaría lanzarlo ya como una película ya estuve hablando con Harik G que es un productor de Disney Channel él me va a ayudar para conseguir todas las cosas que hagan falta para hacer una película y incluso hace dos meses me estuve contactando con Ruth Lorenzo que es una cantante española quedó en décimo lugar en Eurovisión y hablé con el representante le dije mira dile a Ruth Lorenzo que lea este libro porque en cinco años no quiero hacer película y me gustaría que ella fuera la protagonista porque dentro del libro la canción que más se interpreta es la canción de ella entonces quedó ahí en Bremos entonces espero poder también viajar a España y poder ya hablar personalmente con ella porque con la película te digo sería una película estupenda la historia es muy completa está basada en cuatro etapas que yo sé que a la gente le va a encantar porque aprendes muchas cosas como artista y que obviamente eres multifacético el haber creado este libro y ahora presentarlo seguramente también te creó otros sentimientos hay dentro de esos sentimientos que surgieron alguna canción alguna otra historia que estés preparando o que haya surgido de este proceso sí la cuarta etapa del libro está llena de muchos sentimientos yo sé que el público incluso estos días he estado recibiendo mensajes por Twitter y por Facebook ya leí el libro y me hiciste llorar me hiciste reír y eso es lo que yo estaba buscando que la gente al leerlo llore incluso hace tres días yo me puse a releer el libro y siempre en la cuarta etapa empecé a llorar a pesar que ya me sabía la historia y son cositas que te vas dando cuenta bueno si valió la pena escribirlo y si a mí me causó un sentimiento pues yo sé que a los demás también aparte de la canción que les comenté anteriormente de la sin poder decir te amo hay otras dos que también las quiero producir pero esas van más adelante una se llama Run en español correr y la otra se llama Try entonces son canciones que reflejan que a veces hay que correr de cierto lugar para poder seguir cumpliendo tus sueños o alcanzar muchas cosas más y además este libro no lo quise hacer secuela a pesar que el final termina con cosas que están por contarse no lo quiero no lo quiero hacer secuela para mí está perfecto así y lo que he hecho es empezar a escribir el siguiente libro que espero lanzarlo en octubre que la historia es muy diferente ya es algo político entonces ya no es basado en el amor como en este primero ok Alejandro bueno pues por favor dinos donde vamos a poder localizar tu obra donde vamos a poder comprarla sabemos que como nos dijiste vas a estarla promocionando vas a estarla editando también en otros países pero no sé probablemente plataformas digitales nuestros amigos que nos están escuchando en Centroamérica dinos para poder leerla porque nos dejaste bastante intrigados bueno mira la pueden conseguir a través de la página web www.tiktokm.com el tiktok va con K vamos ahí ustedes pueden comprarla y mandarla a pedir o si no también está disponible en iTunes Google Books y Amazon también pues la invitación ahí está para que podamos leerla nos podamos escapar un poquito de lo que vivimos día con día y nos introduzcamos al mundo de Natalia que prácticamente también es el mundo de Alejandro Leiva ¿no? sí así mismo perfecto Alex pues muchísimas gracias por tu tiempo gracias por esta conexión y pues esperamos verte por acá pronto en México y si no bueno pues visitarte allá en Guatemala claro que sí Lalo a ti por tu tiempo es fácil y a toda la gente que tuvo un tiempo así tú de escucharnos un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo